El caos que está actualmente reinando en el Tribunal Electoral, gracias a ella. Ella es el arma que utiliza el ex presidente del Tribunal Electoral, presidente magistrado, Reyes Rodríguez Mondragón. A ella amenaza a sus compañeros magistrados diciendo, va a intervenir Norma Piña si ustedes no agarren la onda y no se disciplinan. Y no se disciplinaron sus compañeros Felipe Barrera, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata y Mónica Soto. Y el resultado lo tenemos frente a nosotros. No solo denuncian que los está extorsionando el magistrado presidente, sino que lo obligan a renunciar y denuncian la intervención ilegal de Norma Piña. Todo este caso de cultivo puede venirse de atrás, de nuevo, para forzar un poco la comparación. Norma Piña, recuerdas esa campaña a favor de ella, por su perfil mujer, porque es la primera mujer que asoma la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Y ahora es una piñata que se cayó.